No hay foco rojo en ninguna región del estado en materia de seguridad, aún y con la aparición de las mantas del fin de semana pasado en la región del Bajío y de la costa que referían el supuesto surgimiento de grupos armados, así lo aseguró el procurador del estado José Martín Godoy Castro a unos días de la visita que era el Papa Francisco a Morelia. En entrevista, Godoy Castro consideró además que estas acciones no significan que los grupos armados se estén retando a la autoridad. Así también reconoció que el problema de Michoacán son algunos autodefensas que se iniciaron bajo determinadas circunstancias y terminaron haciendo actos criminales para quienes ya hay órdenes de aprehensión, así como para líderes de estos grupos. Luego señaló que quienes colocaron las mantas en el caso del municipio de Zamora fueron detenidos y vinculados con células del grupo delincuencial Los Viagras. Para respuesta, Lilia Martínez.